hola que tal gente de youtube de hoy les traigo un nuevo video gente les traigo como sacar un toti o medias altas barato y la mejor manera se llama ya sea toticraft si lo van a utilizar mucha gente se llama así porque muchas personas utilizando para sacar totis baratos o sea sin gastar tanto o ya sea como sbccraft para la gente que está haciendo sbcs de esta manera salen mucho más baratos cuál es la forma como vemos yo tengo 68 sobres por lo tanto no lo puedo realizar pero voy a hacer explicación porque no me va a hacer el sobre y no me va a salir en la lista porque creo que sólo salen 30 sobres entonces no voy a poder llegar hasta el sobre es con estos dos sobres que están aquí con estas dos mejoras bueno primero recarga no sé qué está pasando vamos a favoritos vamos a quitar este marcelo que me estoy haciendo con este método de hecho pero apenas estoy haciendo los sobres y los voy a abrir después cuando llegue a ellos por eso digo que no llego a ellos porque me voy a hacer el último sobre y también no salen es con las mejoras ya de la que ustedes quieran ya sea premier yo recomendaría la premia si quieren sacar un toti porque en la primera hay siete totis y si quieren sacar medias altas únicamente para hacer una sbc recomiendo que utilicen la la de la league one porque en la league one tenemos más medias altas o sea menos jugadores brillantes y es más probable que nos salga una media alta el fifa se me quedó petado no sé qué pasó no puedo mover pero bueno mientras voy a dando una breve introducción constaría esto en que la mejora de año nuevo la que es la grande todos sabemos que nos da dos jugadores y tres especiales como dice y voy a hacer fifa y la otra nos da lo que vendría siendo únicamente tres jugadores y esos tres uno es brillante únicamente no entonces la primera solución que nos va a pedir nos va a pedir 11 jugadores brillantes entonces la primera es que la gama nos va a costar creo que por ahí de 10 mil monedas hacerla que es lo que cuesta la solución 10 mil monedas y vamos a gastar 10 mil en el primer turno pero los siguientes turnos ya vamos a gastar los 5 mil en hacerla porque vamos a abrir ese sobre de 12 jugadores 3 raros 9 normales y los 9 normales los vamos a utilizar para la solución de la otra mejora que nos pide 11 no brillantes que es la que nos da tres jugadores uno brillante nada más entonces ahí vamos a tener nueve jugadores no abriendo el primer sobre vamos a comprar dos no brillantes y vamos a tener 11 no brillantes y lo metemos en la otra solución entonces para este es el primer turno para el siguiente turno vamos a tener los tres brillantes que nos salieron el primer sobre y el más el no brillante más el brillante que nos salieron en la segunda mejora que no en la chiquita y los dos no brillantes que nos salieron también en la mejora chiquita no entonces para el siguiente turno sólo vamos a tener que comprar siete raros para abrir la primera mejora que nos va a hacer tres raros y nueve no brillantes pero ya no vamos a comprar los no brillantes porque vamos a tener a los dos no brillantes del turno pasado entonces ya así vamos a seguir ciclando y reciclando y reciclando hasta que nos salgan media de jugadores que queramos guardar ya sean medias altas o totis o lo que sea y los vamos guardando y por ejemplo si me sale en un sobre no sé en el de tres raros que es y nueve normales me sale no sé un media 87 es un ejemplo lo quiero guardar lo guardo entonces ya para el siguiente turno te voy a comprar ocho raros en vez de siete pero es mucho más barato que abrir sobres normales porque cada vez que abramos uno sobre o sea cada dos sobres nos salen en cinco mil monedas cada ciclo nos salen cinco mil monedas reciclando los jugadores entonces con que nos salga un media alta cada un más de un medio con un medio 84 cada ronda o sea cada vez que lo hagamos ya reponemos las monedas porque los medios 84 están por los cuatro mil más o menos y si nos salen ya por ejemplo medio 86 87 eso más nos va a rentar como tres o cuatro rondas o sea es súper rentable esto es mucho más barato que comprar los jugadores ya se los digo yo el año pasado es sábado se hace mucho para hacer los iconos que este año como no hay iconos se está utilizando para hacer el del jugador icono base y los el david luis el marcelo y tal yo así voy a ser el marcelo o la gente que quiere sacar totis en vez de comprar sobre que están mucho más caros se hacen estas mejoras y los van reciclando hasta que les sale un toti que ya les digo después alguien como en el segundo sobre sigue siendo un poco de suerte pero hay más posibilidades porque están hablando de una sola liga o sea aquí no y pues yo voy a hacer league one sobre todo para las medias tal vez y también está la posibilidad de que te salga el mbappe yo recomendaría sobre todo hacer league one si quieren medias de la premier para si quieren un toti luego ya los otros se me hace que hay mucho menos posibilidades de que nos salga algo pero bueno sería prácticamente con las mejoras que les mostré incluso lo que podrían hacer que es es aquí poner la mejora premium por ejemplo de la premier que hay más jugadores premier que o sea como va a ser varios jugadores premier es fácil que nos salga algún toti no es más probable en este sobre y este como sólo nos da tres jugadores y sólo uno es brillante es más probable que nos salga un toti no entonces aquí usar en vez del de la premier mezclarlo uno premier este premier el del premium y este chiquito de la league one porque aquí es más fácil como hay menos brillantes en la league one que nos salga uno de media alta y ya es utilizarlo para sbc podría hacer eso me parece una buena opción gente entonces este sería el vídeo prácticamente de hoy se llama toti craft o sbc craft muchos se llaman de diferentes maneras es un método que yo no lo inventé cabe resaltar es un método que se usa desde el año pasado o sea únicamente este año pues lo retomamos cuando volvieron a salir estas mejoras para ser honesto no sé quién lo inventó yo lo conozco desde el año pasado que pues prácticamente hasta aquí estaría este vídeo gente dejen su like comete y su casa para estar viendo más vídeos gente no olviden seguirme en twitter que está en la descripción y vayan a buscarme a twitch como vizcar donde voy a estar abriendo sobres yo creo y tal vez si me sale algo bueno se los traigo aquí al canal si no pues se quedan así como sin Paco Penny pero esperamos que se quedan bueno así que hasta el próximo vídeo